No, y yo recuerdo el Boca-Gremio en la final, y siempre Boca, y hasta cuándo Boca, ha pasado tiempo y ya... Hasta ahí Boca, todavía tengo guardado el audio para ver cuándo lo puedo volver a subir. Por ahora no, a ver, hubo el día... Ah, pero para, este es otro, ¿no? Este es otro, el primero, ¿no? Dice Reacción Relatos Mexicanos. De 16.30 a 16.50 para que le encuentren. Martín Oli y Luis García. Bueno, vamos a estar con los relatos, vamos a escuchar cómo la viven los mexicanos, se puede decir, que son unos apasionados de relato. O sea, y para bien y para mal, porque con México creo que son más tristeza que alegría la que pasa esta dupla, y la termina haciendo partícipe a toda la audiencia de una manera hermosa. Son showmans. Pregunto de la ignorancia, son ellos que en una amistad entre Argentina y México, iban ganando México 2 a 1, ojalá este, ojalá este. Creo que empieza con eso. ¡Cállate, Warrior! A ver, a ver. Sí. Ahí está. Martín Oli. Martín Oli y Luis García. Hermoso, hermoso, vamos con eso. Metemos. El segundo, Hernández tiene el segundo. ¿Le puedo poner un poquito más de volumen, por favor? ¿Por qué te niegas, Hernández? ¿Por qué no mejoras el...? Si mejoras el porcentaje de goles, Hernández, serías jugador en Saturno. ¡En Saturno! ¡Chicharito! ¡Esto! ¡Esto es lo que te falla! ¡El porcentaje, doctor! ¡El slogan de Mateo, doctor! Esto no se puede. Guzmán en el arco, ¿eh? Por lo menos tiene que ir a portería. Esa es la realidad. Ya lo decía, el tema del porcentaje. Que tiene Otamendi en Argentina, que Otamendi es quien lo corte. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Mira, Moisés! ¡Mira, Moisés! ¡No puede ser Moisés! ¡No, Moisés! ¡No, Moisés! Iba 2 a 0, 2 a 1, ¿no? ¡Campos es una farsa! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¡Campos dijo no recibe el gol hoy! ¡Y todavía uno va y cae! ¡Y uno va y le cree! ¡Por la trayectoria! ¡Por los años! ¡Por la experiencia! ¡Por el humo que vende! ¡Totalmente no! ¡Por el humo que vende! ¡Y Moisés! ¿Qué le pasó, Moisés, doctor? ¡Esto no lo acostumbras! ¡¿Qué le pasó?! Vaneda, ya que le pinte, Cristian, la historia marca que por alguna extraña razón son macabros los últimos minutos con Arnés y ¡Messi, media vuelta! ¡Lo acaba de decir! ¡Son macabros los últimos momentos! ¡Cállate, Guardián! ¡Cállate, Guardián! ¡Cállate, Guardián, Guardián! ¡Maldita sea! ¡Me voy del estadio! ¡Adiós, ahí se ve! Ahora, doctor, Messi la bajó como Messi y la definió como Messi ¡Hermos, Servo! ¡Tiene a yo, tiene a yo! ¡Filtra a yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo no! ¡Tú no! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Y yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡No, yo no! ¡Neymar va a mover! ¡Cinco buscan, defienden, once! ¡Llega la bola! ¡Qué atajada del Memo! Hablamos de este partido el otro día del show de Memo Ochoa ¡Show! ¡Prime del Memo Ochoa! ¡Paco Memo al Corcovado! ¡Prime del Memo Ochoa! ¡Con las manos estiradas, con las manos cruzadas, con la Ingrid! ¡De mucho de nena en el apil! ¡Paco Memo al Corcovado, doctor García! Sí, realmente voy a decirlo ¿De qué hicimos, François Mbemé? ¡Hadme! ¡1.357 hijos! ¡Nos vamos de la mano a Francia! ¡Tú y yo! ¡A Inglaterra! ¡A Italia! ¡Se entrega, se entrega a Memo! ¡Un jugador del Mónaco, de Francia! ¡El gol controlando! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Evo Vizio! ¡Cuando Mateo Acosta haga gol! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo que ir! ¡En ese momento México rompía la racha! ¡De los resultados de final! ¡Hasta que apareció Piletita Rubén! ¡Por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! ¡Dijimos, este es el Giovanni de las masas! ¡Oh, el Giovanni venía mejor! ¡Apapachamos el Piojo hermoso! ¡Hay que hacer un informe urgente del Piojo de Reba! ¡Completizo! ¡Uuuh! 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 ¡Memo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Oh, es increíble el Mundial de Memo de Shoah! Linda camiseta de arquero. ¡No! Linda camiseta de arquero. Y linda la de México en general. ¡Sí! ¡El palo, doctor! ¡Ese palo cuando se acaba el Mundial lo ponemos de hasta bandera en el Zócalo! ¡Ese palo viene con nosotros! ¡Amaga! ¡No salen en línea! ¡Defiende todo Camerún! ¡Llega la bola! ¡Está el primero! ¡Atención! ¡Atalo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Habla en San! ¡Habla en San! ¡Habla en San! ¡Los partidos que vimos son en los tres en el mismo Mundial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay contenido de estos muchachos! ¡Fue el año de México! ¡Claramente! ¡Eco-Tó con el esférico! ¡Uuuh! ¡Eco-Tó la pone arriba! ¡No, es increíble Memo Ochoa! ¡Por Dios! ¡Vamos a traer un compilado de atajada! ¡El Memo no se merecía quedar afuera! ¡El Memo no se merecía quedar afuera! ¡El Memo no se merecía quedar afuera! ¡O sea, era gol y empate! Memo Ochoa era ayudante de campo de Pío Herrera porque si no no tiene ningún sentido ¡Te quiero mucho, desgraciado! ¡Te amo! ¡No eres mi nuevo amor! ¡Pero aquí, François! ¡Merci, Bacu! ¡Era para goleada! ¡Más adelante! ¡A ver el segundo! ¡A ver, a ver! ¡Aparecieron pelotas en el área! ¡De esas pelotas traicioneras! ¡Pasa el medio gol! ¡No! Bueno, también Chicharito, ¿no? Se dejaba para que lo alquile. ¡Ay, Chicharito también! ¡Silvidito! ¡Vamos a ser Hernández! ¡Oribe! ¡Vos es el Drupuchibol, doctor! ¡El Dios! ¡El Dios! ¡El Dios! ¡El Dios! ¡El Dios es Oribe! ¡Oribe para presidente de la ONU! ¡Oribe para el dueño del planeta! ¡Oribe! ¡Oribe! ¡Eres el crack! ¡El genio! ¡Tú nos llevas a Brasil! ¡Tú solo, Oribe! ¡Tú solo! ¡Tú, Oribe! ¡Tú, 3 a 0, doctor! A Nueva Zelanda. Creo que es el repechaje. Creo que sí, ¿no? Siempre parece Nueva Zelanda a los repechajes. ¡Aguilar! ¡Mírala! ¡Layun! ¡Layun! ¡Oh! ¡Así nos quedamos más! La revive los Warriors. ¡Los scouts y los scouts se van a matar! ¡Que regresa la Atalanta! Estoy para ver esto en versión tucumana. ¡Oh! ¡Al Inter, doctor! ¡Como mira! ¡Layun! ¡Layun! ¡Qué confianza, doctor! Un fierrazo de 80 metros, le mete el empeine como Dios, ¿eh? ¡Fuji! ¡Layun! Eso, hay que invitar al que dice este colega, Fuji. ¡Rubio, doctor! ¡Y con pelo! ¡Qué bueno! ¡Ventana! ¡Hermoso! ¡Largo cambio de juego de Rafa Márquez! ¡Layun! ¡Mira Layun como Beníndico! ¡El último porque se nos va el tiempo! ¡Borí, barí, 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 barí! ¡Gol! ¡Gol! La emoción con la que grita un 4 a 0 es totalmente increíble. Ya lo equivado, 4 a 0 y... Ahí lo tiene. ¡Gol! 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 ¡Oribe! La pasan re bien ahí. Lo que debes elaburar con esto, muchachos. ¡Hermoso! ¡Qué Hugo! ¡Oribe, Dios mío! ¡Oribe, Oribe, Oribe! ¡Se caen de risa! ¡Oribe! ¡Eres Dios, Oribe! ¡No puedo! ¡Ya no sé qué más decirte! ¡Ya no sé qué más decirte, Oribe! Me duele en el alma tener que cortar este programa. Fue un programón de Colorado de Gloria, pero ya estamos sobre la hora. Voy a leer el último comentario del chat que dice, Cuauco Terán, ojalá pasen el relato con Alemania del Mundial 2018. ¡Oh! Si hay muchos likes, está la parte 2. Quedará para la próxima. Lo vamos a hacer el lunes, lo vamos a hacer el lunes en la parte 2. Así es. Agradecerle a todo el mundo que estuvo hoy en este programa. Hubo muchísima gente. Creo que es el programa que más gente tuvimos. ¿La consigna entra o no entra? No, ya estamos. ¿Ya estamos? Bueno, vamos rápido con la consigna del día. A responder a la gente que estuvo participando. Ya saben, Colorado de Gloria nos buscan en Instagram y tenemos consigna en todos los programas para que ustedes respondan y salgan acá en vivo. Ahí está, porque la consigna del día de hoy era, ni más ni menos, le preguntamos a la gente que nos diga, traspasos históricos en el mundo del fútbol. Sí, Mbappé se queda libre, ese fue el disparador. Dicen que se va al Real Madrid, verán si se termina dando o no. Pero, traspaso histórico en el fútbol, le preguntamos a toda la gente y esto es lo que nos dijo. Tuvimos el disparador, como decía el colo, de Mbappé al Madrid y la primera que tenemos es cuando llega a ser el 7 al Real Madrid, me acuerdo, desde el Manchester United. Gran incorporación. Gran incorporación con la 9. Con la 9. Raro, raro en su carrera. Pero de los primeros también. ¿Y de quién a la 7? ¿De Raúl? De Raúl. De Raúl. Tal cual. Ahí está. ¿Qué más tenemos? A ver, otro que tengamos. Uy, mira, la más mencionada. La más mencionada. Totalmente. De 238 millones se le pagó al Barcelona. ¿Ese es el trapazo más caro de la historia? Sí, señores, el trapazo más caro de la historia. Y aún así el Barcelona está con problemas económicos. Y ahora volvió a Reymar, ¿no? Con esa guita compraron a Coutinho y a Dembélé. En muy mala cosa. O sea, la moneda de cambio fue horrible. ¿Qué más tenemos? Barcelona y PSG tienen que aprender de negocio. Messi y PSG. Pero llegó libre. Llegó libre, pero cumple la condición de que fue un traspaso en el mundo del fútbol. Y aparte Mbappé llegaría libre, así que está perfecto. Llegó libre, lo presentan a Messi, presentan a Ramos y a Donnarumma, que los tres llegan libre y lo presentan juntos. Che, pero primero, ¿qué equipazo tenía el PSG en esa temporada? Y sin gris, no haya ganado nada importante. Insólito. Y qué cerca, qué tanto se habló de que estaba cerca Messi al City. Uy, qué hermoso hubiese sido. Bueno, siempre tiró mucho la cuestión Guardiola. Guardiola, tal cual. En ese momento el Kun Agüero también. Recuerdo que el Kun Agüero estaba todavía, hasta que después le pasa el traspaso al Barcelona, justo cuando Messi va al PSG. Es muy curioso. Digno de informe eso también. Bueno, Messi al Inter de Miami también. Yo creo que era como esperada y no tanto. Ya sabíamos que se iba al PSG, pero no sabíamos dónde podía caer. Y te sorprendía. Sí, yo creo que hubo más gente que no le gustó que a la que haya gustado que vaya al Inter. Porque por mí que Messi compita toda su vida. Que esté toda su vida jugando a la Champions. Tal cual. Bueno, acá lo que nos decía Eloy en el corte, que se habla de Pogba, que fue en su momento transferencia más cara en la historia del mundo del fútbol, porque se le paga 100 millones a la Juventus, pero si yo no me equivoco, era el Manchester United. Era el Manchester United. Para que vean lo chequeado que está todo lo que hacemos en el programa. Esto va en blanco y negro, tenemos clip de la semana. Sigamos, sigamos, sigamos. La de Carlito Tevez al City. Sí, porque tradicional United. Hermoso. Espectacular. La traición. Y es uno de los primeros grandes jugadores que llegan al City. Él, Robinho. Es cuando el City empieza a ser el... Todavía no era él. Empieza a ser el City. A tener las grandes figuras. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Qué más tenemos? ¿Hay alguna más? Tenemos dos más, creo. ¿Una más? Uh, llamativa totalmente la de Suárez a Gremio. Bueno. Igual, claro. A punto de llegar a River. Sí. River tenía que pasar contra Vélez. Gracias, Vélez. En los octavos de final. Ah, una historia. Gracias, Vélez. Y a ver, dos segunditos. O sea, ese disparador, si uno lo piensa como efecto mariposa, puede llegar hasta a influir en el Mundial. Sí. Porque Enzo Fernández se va de River justamente porque River queda afuera. Y Enzo Fernández entra a la selección porque se vio de River y juega en la selección entrando desde el banco y entra y, bueno, cambia toda la historia en el Mundial. Tal cual. Y otra cosa. Claro, esto dice 2014. En 2014 Luis Suárez fue después del tema de la mordida y lo ficha, creo, de Barcelona y tiene sanción de casi un año. Sí, casi un año de sanción. Casi un año de sanción. ¿Qué más tenemos? Uh, bueno. Y la nota con Caruso, impecable, impecable, impecable la nota que tuvimos hoy con Caruso. Muy buen programa, felicidades, muy buen programa, felicidades. Dos personas distintas lo dicen, así que me parece, se pasaron los 21 likes, se suscribió gente. Gracias, mamá. Así que nos vamos. Gracias, mamá y Barcelona. No, comentaron Oscar Flores y Kunko 23, así que ahí está. Nos vamos en color de gloria, se viene La Factoría, casi digo estamos bien, se viene La Factoría por Radio La Clásica.